¿Qué es la ciudad de Rosario? No vamos a hablar de Rosario. En principio creo que la ciudad es la gente y no los edificios. Y que actualmente lo que está pasando es, lo que está cambiando son las actividades del hombre. La forma de relacionarse inclusive. Todas estas nuevas tecnologías están produciendo grandes cambios. Sin embargo, no solamente acá, en casi todas partes, se sigue trabajando sobre la forma de la ciudad, sobre los edificios. Y realmente que un edificio sea más alto que otro no tiene para mí mayor significado. Porque lo que está en crisis es el anclaje espacial de las actividades del hombre. Así que en estas ciudades, nomás que no estamos en el primer mundo, ya empiezan a aparecer las compras online. Un supermercado te manda directamente a tu casa la mercadería sin pasar por todo el proceso ese de comercialización que se hacía antes. Que requería espacios específicos y trabajo para la gente. Eso es una cosa que se elimina. Todas esas cosas van a repercutir en la calidad del espacio que tenemos. Estamos trabajando como si estuviésemos a mitad del siglo XX. Y las cosas han cambiado mucho. Es decir, si se va dos o tres negocios del centro, el centro se cae. Y si pone un edificio más alto o más bajo, no pasa nada. Es decir, hay cosas que son más importantes que los edificios. Sin embargo, muchas veces en la órbita de planeamiento no está la decisión de dónde se localizan las actividades. Se toman en otra repartición. Y eso me parece que es fundamental. Porque se está produciendo un nuevo modelo. La discusión que siempre tengo es que estamos ante un nuevo modelo que es totalmente diferente a la anterior. Pero yo digo siempre que nosotros somos más geográficos que históricos. Y eso creo que nos viene bien en esta época porque lo que se necesita es orientación. Es decir, la historia no está en demasiadas condiciones de resolver el futuro. Porque internet que está cambiando todo no tiene tradición. Es todo nuevo. Constantemente estamos experimentando. Incluso el que tiene más formación se le complica más la experimentación. Uno compra un celular y no lo sabe manejar. Y tiene un chico de 7, 8 años y lo maneja perfectamente. Hay que desandar caminos y empezar a ver las cosas de otra manera. Y eso nos está costando. Un artículo de Tomás Abraham donde hablaba de esto. Ya no... Si el mundo no es un lugar, son flujos. Incluso lo que da origen a la ciudad tal como la conocemos hoy es el mercado. El mercado cuando el mercado convocaba era un punto de encuentro. Es decir, cuando la gente iba al mercado a ofrecer su mercadería. Así empiezan a estructurarse las ciudades. Ahora el mercado es la operación totalmente contraria. El mercado es el mundo. No es un lugar de encuentro. Y ese no es un dato menor a la hora de analizar una ciudad. Incluso el mercado, que parece ser el dios de estos tiempos, ya está siendo cuestionado. Tengo hoy que me llegó un discurso de Sarkozy. Que no es precisamente un tipo de izquierda cuestionando el mercado. El mercado no puede hacer lo que quiere. Que el mercado hay que controlarlo. Y si hay un montón de cosas que estamos empezando a tener que educarlas. O empezar a acomodarnos. No es cierto, pero lo que sí está claro es que las cosas no van a funcionar como antes. Venimos de una sociedad que estaba estructurada en base a la circulación. Internet cambia todo eso. Hay un verso de Borges donde habla del tigre que viene a salvar las bárbaras distancias. Es decir, la distancia como un barbarismo. Eso es Internet. Es decir, uno puede eliminar las distancias con Internet. Acá, por ejemplo, me parece que una cosa muy importante sería poner el Wi-Fi. Porque eso cambiaría un montón de cosas. Inclusive, a lo mejor sorprende el cambio que se produce en la circulación vehicular. Porque ya no es necesario ir hasta un lugar para hacer una determinada cosa. She'll tease you She'll tease you She'll unease you Just to please you She's got better day before size She'll expose you ¡Gracias!